Hoy estoy yendo a ver a alguien que vive en un camión reconvertido en vivienda. ¡Vais a flipar! Mirad, ¿veis ese camioncito? Ahí vive alguien. Vamos a verlo y vamos a que nos lo enseñen. Bueno, aquí lo tenemos. Mirad qué pasa de camión. La verdad que tiene el mismo tamaño que mi autocaravana prácticamente. Ahora nos contarán. ¿Hola? ¿Se puede? Sí, adelante, hombre. ¿Quién vive ahí? Ñigo. ¿Nos enseñas tu casa? Sí, claro. Adelante, venga. ¿Ves a subir? ¿Pasa? ¿Hace falta descalzarse? No, como tú quieras. ¿Te pillo bien? Sí, he estado aquí diseñando futuro camión. Voy a cambiar este por uno más grande. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Con muchas ventanas y de todo también. ¡Ojo, eh! Veo que llevas ahí una moto y todo. Sí, vamos a hacer cambios aquí. La verdad es que sí. Muchas ganas. Bueno, entiendo que esta es tu casa. ¿No tienes una casa de ladrillo? No, de momento no. Llevo seis años viviendo y viajando en una camper, sí. Desde el 2018. ¿En este? ¿En este camión? En este dos años y en otra furgonetilla más pequeña cuatro años estuve. ¡Qué chulo! Oye, muy bonito. Ah, me alegro. Está guay. Sí, sí. Lo hicieron en un taller en Barcelona, en Port Camper. Se le ocurrieron mucho. ¿Esta es la entrada? Esta es la entrada. No tiene más puertas. Que mucha gente me decía, no, tenías que haber puesto una puerta lateral, no sé qué. Pues no. Hice solo estas puertas. Digo yo, si te aparca un coche aquí detrás o aparcas cerca de un muro o algo. Sí, hombre. Para eso tengo las ventanas. Pero de momento, en dos años que llevo viviendo aquí, no me ha pasado. ¿Las ventanas? ¿Para entrar o salir por las ventanas? También, hombre. Podría salir en caso de emergencia. Pero bueno, ya digo, no me ha pasado. Siempre de una forma u otra puedo salir. Oye, y lo que veo es que tienes por aquí unas vistas brutales. Sí, una playa que me han traído aquí. Buena, buena. ¡Un momento! ¿Queréis saber cómo encontrar alrededor del mundo los mejores sitios para dormir en furgoneta camper, en autocaravana, en coche camper, en camión camper o lo que sea? Con la app CamperNight. CamperNight, patrocinador de este vídeo, es una app disponible tanto en iOS como en Android. Y sirve para encontrar sitios en los que pasar noche aparcado alrededor del mundo, más concretamente en Europa. Y más aún en España, ya que se trata de una app española. Por supuesto, de cada sitio tienes información del lugar. Reseñas de otras personas. Fotos, para que te hagas una idea de qué tal está el sitio. Los servicios que hay, como por ejemplo duchas, baños, basura, agua, llenado y vaciado de depósitos, wifi. ¿Pero qué es lo que diferencia a CamperNight? Lo que más me gusta a mí es que está integrada con Wikiloc. Así que si un sitio te llama la atención para dormir, puedes ver fácilmente qué rutas hay para hacer alrededor de ese lugar. Además, en el apartado de servicios de un sitio puedes ver si ese lugar admite mascotas. También puedes ver la previsión del tiempo en cada lugar para planear mejor dónde ir. Puedes guardar tus sitios favoritos. Planificar un viaje creando una ruta con las paradas. Esto es una pasada. Además, te da el dato de kilómetros y tiempo de conducción. Tienes un asistente de aparcamiento que te dice cuándo el vehículo está totalmente horizontal para que duermas en plano. Una brújula para que sepas por dónde te va a pegar el sol por las mañanas o por dónde vas a poder ver el atardecer. E incluso en iOS también tienes integración con Street View para ver algunos spots sin necesidad de salir de la app. Así que ya sabéis, CamperNight. Existe versión gratuita y versión de pago. En la descripción del vídeo os dejo enlace para que descarguéis la app. Y si la descargáis ahora tenéis tres meses gratis con mi código descuento. En la descripción también os digo cómo canjearlo. Y ya sabéis, descargarlo ahora que si no se os olvida. ¡Chao! Empiezo por la oficina o por la cama. Cuéntanos por la cama. Venga, pues este es un sofá. Un sofá que hace algo más de dos metros de largo. Yo soy bastante alto. Entonces, pues yo duermo así a lo largo. Y es un sofá cama que se abre y hace dos por uno cuarenta abierto. Y luego dentro tiene un montón de espacio de almacenaje que la verdad es que me viene muy bien. Por aquí tengo el micrófono porque ya grabo podcast. Un podcast que se llama Viajando Simple donde hablo sobre este estilo de vida. Entrevista a gente y así. Aquí está la calefacción. El sistema eléctrico. O sea, en este camión tienes calefacción. Tengo una calefacción y una chimenea. Voy a tope. Esto que ves aquí es una pequeña chimenea. No parece que te haga mucha falta ahora, ¿no? No, ahora mismo tengo muchas ganas de usarla, pero no. Aquí, pero bueno, la he usado mucho en Escocia, en Holanda, en Alemania, en Bélgica. Sí, sí, le he metido caña. Entonces, tú vives viajando. Vivo viajando, sí, sí. Era mi sueño ya tengo en 2018. Y bueno, pues dejé mi trabajo y empecé a probar diferentes cosas para poder conseguir ese sueño, que era vivir viajando. Y en dos añitos más o menos conseguí el que esto fuese sostenible, el ganarme dinero mientras viajaba con el ordenador. Tu trabajo es el tema de los podcasts que comentabas antes. Sí, bueno, no solo eso, sino que también tengo una plataforma que se llama Camperizando, donde ayuda a la gente a encontrar un taller de camperización. Porque hay muchos talleres, pero no todos los talleres hacen todo. Entonces, si tú quieres poner un techo elevable o una placa solar, pues yo te ayudo a buscar qué talleres pueden hacer eso. Ya te digo, desde aquí grabo los podcasts, pero luego, desde aquí, esto es una pequeña mesa plegable. Y aquí, pues me siento con la silla que tengo aquí y conecto mi ordenador portátil aquí. Y con un teclado y un ratón que tengo, pues para estar más cómodo, pues trabajo así. Y estoy encantado con estas vistas, además. No está mal la oficina, ¿no? No está mal, yo estoy encantado. La verdad es que en el futuro camión que me estoy planeando hacer, va a ser la misma mesa, un monitor igual incluso un poco más grande y todo muy, muy parecido porque es que estoy encantado, de verdad. Entonces, si estás tan encantado, ¿por qué un futuro camión? Bueno, primero porque me gusta cambiar de vehículo. He tenido, pues este es mi séptimo vehículo camper, así que voy a por el octavo. Me gusta también probar diferentes tipos de vehículo, de medidas y todo. Y este, por ejemplo, hace la caja 4 metros 30. Pues la siguiente que tenga, la idea es como 6 metros y medio. Porque, bueno, cada vez viajo más despacio. Creo que tener más espacio también me vendrá guay. Quiero tener una cama fija, que no lo he probado nunca. Y con un pedazo de garaje debajo, una motillo. ¿Qué medidas exteriores tiene el camión? Has dicho 4 de caja. 4,30 hace la caja, por 2 metros de ancho, por 2,20 de alto. El vehículo por fuera en total hace 6 metros, bueno, casi 6 metros. 6 metros. Sí, como tu autocaravana, ¿puedes ver? Incluso un poquito más pequeño. Continuando por aquí con el tema de la vivienda, cuéntanos. O sea, este es el sofá cama. Tengo una cocina bastante hermosa, la verdad. Estoy muy contento y, bueno, un fregadero grande. Hay un agujero para la basura. Tengo un horno pequeñito. Y la verdad es que estoy encantado. Funciona a gas. Tengo gas para calentar el agua. Tengo gas para la cocina, que ya habéis visto que es a gas. Y luego también para el horno. Esta es la cocina. Esta es la cocina. Exacto, sí. ¿Y eso? ¿Qué acaba de lucir ahí? Eso que se ha encendido es Alexa. Y, bueno, pues con eso puedo hacer algunas cosas como, bueno, pues, escuchar música, que me encienda alguna luz, que me cambie de color alguna luz, que me encienda, pues, la cámara de vigilancia que tengo también, que la apague, que apague o encienda el monitor. ¿Podrías hacernos alguna demostración de alguna de estas cosas? Sí, claro. Alexa, enciende la luz armario. Y ahora ahí arriba se debería encender. Bueno, 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 con luces de colores y todo. Sí, sí, vamos a tope, modo fiesta. Y lo que te decía, pues el gas funciona para todo eso, que es GLP, cómodo porque la botella está fija. Así que este la enseño. Está aquí dentro, que aprovecho el hueco para guardar más cosas también. Esto es una botella de gas y, bueno, pues ahí digamos que la voy rellenando desde fuera. Como cuando echas gasolina a un coche, pues se va rellenando. A la larga es mucho más barato. La verdad es que nunca se me ha acabado. Suelo cada dos meses o así, más o menos. Cuando veo una gasolinera que tiene GLP, paro y pongo. Poco, igual cinco euros cada dos meses. O sea que también me ducho con agua fría. Aunque tengo un calentador de agua, me ducho desde el año 2016 con agua fría. ¿Por placer? Bueno, a ver, en realidad no me gusta, pero me produce a la larga un placer, un bienestar y unas cosas que recomiendo probar a todo el mundo. ¿Cómo se llama esto? Bueno, el método Wim Hof, creo que es lo que se te pasa por la cabeza, que se compone de una serie de respiraciones. ¿Qué haces? Donde coges más oxígeno del que expulsas y luego te expones al frío durante un periodo corto. Eres un tío curioso, ¿eh? Eres un tío curioso, sí. No como tú, que es algo bastante normal y habitual. Sí, sí. Vale, y entonces nos has comentado que tienes el horno que funciona con gas, el agua caliente con gas y luego la cocina con gas. Sí. Y el calentador de agua también para la ducha. Normalmente cuando viajo con gente, pues sí que se suelen dar duchas de agua caliente. Vale, estás de agua caliente. Veo que tienes aquí también en el fregadero. ¿De dónde sale el agua? El agua tengo un depósito en los bajos, 104 litros si no me equivoco, que me dura más o menos como 10 días o así. Cada semana normalmente voy echando agua. Creo que en 6 años que llevo viviendo así, creo que me he quedado una vez sin agua. Vale. 104 litros 10 días, ¿eso quiere decir que gastas unos 10 litros de agua al día? Exacto, de media. Cuando estoy solo, cuando estoy con gente, esto ya es una fiesta y gastamos mucho más. Vale. ¿Y te duchas todos los días? Un día sí y un día no. Normalmente, sí. Cocinar y fregar, si sueles fregar todos los días. Sí. ¿Puedes hacernos una demostración de que efectivamente sale agua de aquí? Sí, sí, sale agua, esto es de verdad. ¿A dónde va ese agua? Se va a un depósito de 50 litros creo que tengo en los bajos del camión. Entonces, ya hemos visto que tienes dormitorio, tienes agua, tienes calefacción, tienes horno, tienes cocina. Chimanea, o sea, esto es un lujazo. La pregunta es, ¿dónde haces tus necesidades? No, no hago. Es que un día dije, me he hecho con agua fría y dejo de hacer mis necesidades. No, no tengo. Tengo un váter, un váter seco que se llama, que separa el pis de la caca, digamos. Y nada, la verdad es que estoy encantado. Cuando lo puse era un poco una prueba porque ya probé un váter químico y no me gustó nada. Probé este y me encantó. La verdad es que estoy encantado, sí. O sea, esa tapa se levanta. Sí. Y ahí tiene dos compartimentos, digamos. Exacto. No sé si lo queremos ver. Yo creo que mejor, ¿no? Bueno, básicamente, efectivamente. Es un separador donde a un lado va la orina y el otro es un hueco donde yo hago mis necesidades y luego las tapo con, bueno, depende, diferentes materiales. Ahora, por ejemplo, estoy utilizando fibra de coco, que es la cajita que se ve ahí en el hueco. Y bueno, sobre todo al separar el pis de la caca consigues que no huela apenas. Entonces no huele nada. Huele mucho más la orina que la caca. Pero entonces tengo una solución para eso. ¿Cuál es esa solución? Bueno, a ver, lo ideal si haces pis ahí es vaciarlo bastante a menudo porque cuando lo dejas ahí mucho tiempo sí que huele. ¿Cuánto te puede durar tanto el pis como la caca? Pues el pis yo creo que yo solo me puede durar como cuatro días más o menos y la caca yo lo vacío cada cinco días o así. O sea, lo tiro a la basura. O sea, hay una bolsa y va cayendo todo ahí, lo mezclas con el coco o el material que sea y después de unos días lo vacías. Exacto. ¿Y cuál era la otra solución que decías que tienes? Tengo una solución mejor que estoy encantado que nadie tiene en el mundo camper y no lo entiendo porque de verdad para mí esto es un sueño. Es esto. Esto es un embudo de chica, ¿vale? Esto es un embudo donde muchas chicas lo utilizan pues para festivales, música y tal, para poder hacer pis de pie, entonces pisa aquí y este tubo va a parar al depósito de agua sucia del camión y nada, después de usarlo utilizo esto que es una mezcla de agua con vinagre, he hecho así y ya está. Y esto no huele a absolutamente nada, esto sí que no huele a nada, esto es maravilloso. ¿No es un poco antihigiénico que está ahí al lado de la cocina? Bueno, a ver, esto salpica menos que mucha gente me ha dicho para hacer esto usan en la ducha, en la ducha me salticaría esto a todos los lados, me parece una guarra en cambio esto, ¿no? O sea, sobre todo para un hombre que metes ahí el tema y eso. Pero y ahí debajo guardas las patatas y las naranjas y eso. Claro, hombre. No, no, ahí guardo, pues yo que sé, bolsas de basura, lejilla, un aspirador, ya ves. Y has comentado que eso va a parar al depósito de agua gris, que dices que también es donde va el agua de aquí y el agua de allá. O sea, eso no tendría que ser depósito de aguas negras como se conoce en el mundo de las autocaravanas. Yo, por ejemplo, tengo un... mi váter, es un váter químico y es lo que se conoce como las aguas negras y eso se vacía en un sitio diferente, no se mezcla con el agua de la ducha o del fregadero. A ver, aquí hay un porcentaje muy pequeño de pis en comparación con el agua jabonosa que va a parar después de la ducha, que va de todos esos lados. Entonces, pues, bueno, no sé. O sea, yo lo tiro ahí, yo me siento bastante cómodo tirándolo ahí. Creo que es algo mucho más natural que, yo qué sé, el Fairey, por ejemplo, que puede utilizar mucha gente. Yo todos los jabones y eso que utilizo son naturales, tanto para el cuerpo, para la cabeza, para fregar los cacharros. Sí, bueno, yo no lo llamo ni aguas grises ni aguas negras, son aguas sucias del camión que yo, pues, normalmente las tiro ahí y ya digo, pues, creo que todo es bastante natural, todo lo que va a ese depósito. Y luego, además, que las aguas negras que probablemente estás vaciando con una autocaravana en un sitio apropiado, creo que muchísimas veces no va a parar al sitio que tú piensas que se depura, que se limpia. Entonces, creo que es más importante el pensar en que ese agua sea lo menos contaminada posible que en dónde lo llevas, concretamente. Es como lo veo yo. Muy interesante. Y veo que tienes plantas también. ¿No se te va a quemar aquí la planta con el tema de la chimenea? Esta planta se quita y ya está. Esta planta, además, la voy moviendo. Esto, por ejemplo, muchas veces la pongo aquí, en el ventilador este. Este ventilador, por ejemplo, está muy guay porque te mueve el aire para repartirlo. Incluso cuando pones la chimenea te reparte todo el calor muy bien por la... ¿Y eso que hay ahí qué es? Esto es como magia. Esto, bueno, ahora el inversor, eso funciona con el inversor, que lo puedo encender desde aquí. Ahora está apagado. Ahora lo enciendo. Entonces, ahora ya tengo todo lo que funciona a 220. Los enchufes estos, por ejemplo, donde conecto el portátil a cargar, donde conecto una batidora. Y esto ahora, por ejemplo, sí que funciona. Esto proyecta la imagen desde el pequeño proyector que tengo aquí. Últimamente, además, lo estoy usando mucho porque le he puesto un stick de estos para... Que va con un mando a distancia y tal. Y estoy encantado. ¿Siempre has viajado con este tipo de lujos? Porque, bueno, veo que es increíble todo lo que tienes. Tienes proyector, tienes un montón de cosas interesantes. Tienes incluso una chimenea. Sí. Pero me has comentado que con esto has estado dos años. Sí. Claro, yo he tenido, ya te decía, siete furgonetas camper. Bueno, la primera, las dos primeras eran una monovolumen. Yo dormía adentro. Luego ya tenía una que tenía una cama. Aunque no tenía colchón, pero tenía una especie de cama. Tenía espacio de almacenaje. Y luego ya fui mejorando. Ya tenía una que con un techo elevado le podía estar de pie. Tipo como la de tus vecinos. Exacto. De ese estilo. Era una Ford Econoban en la que viví por primera vez en una furgoneta en Australia. Sí. Sí, sí. Y luego, pues, ya me hice... Bueno, tuve una Volkswagen T3. Ya camper. Y ya me hice yo luego una Volkswagen T4 de techo alto. Donde poder estar de pie sin techos elevables ni nada. ¿Tienes alguna foto de esa furgoneta por aquí? Y es en la que viví... No, pero tengo un dibujo del interior que está aquí. Que lo hizo mi prima. A ver si está muy guay. Ah, bueno, y lo podrás encontrar en el libro. ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? A ver, a ver, a ver. Y esta es la furgoneta en la que viví. Sí, sí, cuatro años. Entonces, ¿te escribieron un libro o cómo? Sí, ¿le? No, no, escribieron. Al final, yo siempre he dicho, yo sé de muy pocas cosas en la vida, pero de viajar en furgoneta es de lo que sé. Entonces digo, oye, pues, esto seguro que a más de uno le puede venir bien. Estoy encantado con cómo va a funcionar este libro, cómo está funcionando, ¿sí? O sea, que gracias a todos los que... Bueno, dejaremos enlace en la descripción del vídeo, pero la pregunta es un poco, ¿qué tipo de contenido pueden encontrar en este libro? Bueno, pues las típicas preguntas que nos hacemos mucho cuando queremos viajar en una furgoneta, ¿no? Desde dónde encuentras agua, dónde puedes vaciar el agua sucia y luego todo tipo de trucos que yo considero que son valiosos para encontrar sitios para dormir. Tienes todo como decorado muy bonito, como con estilo. ¿Eres diseñador o algo? Que va, ¿no? No, no. Pues gracias porque, no sé, esto es lo único que he hecho yo, el decir un poco qué tipo de materiales y tal. Pues luego la construcción, ya digo, yo no la he hecho y efectivamente estoy encantado cómo ha quedado. Y la otra furgoneta también, para mi sorpresa, quedó muy chula. Quería un espacio abierto. Que normalmente una autocaravana, una furgoneta, pues tienes paredes, tienes recovecos, tienes... Para uno o dos personas, como yo suelo viajar, pues a mí el espacio abierto me encanta, ¿no? Ya veis que la ducha, por ejemplo, no tiene paredes. Esto no es muy habitual. ¿No te he quitado un poco de intimidad? O sea, si por ejemplo, no sé, vas a viajar con alguien, tener la ducha ahí, tener el váter ahí... Bueno, a ver, cuando viajo con alguien, normalmente tenemos mucha confianza. A la hora de cagar, pues sí que el otro sale. No estarás aprovechando el momento ahora, ¿no? No. Me ha pasado alguna vez en Escocia, lloviendo, que la otra persona tenía que salir y entonces se metía en la cabina de adelante y luego pues nos avisamos tocando la puerta cuando terminaba. Pero han sido tan pocas veces y tan... o sea, esos momentos incómodos. Porque al final, tú ahora me dices, oye, voy a usar el baño y yo salgo y no me cuesta nada. Compensa, ¿sabes? El no tener paredes para mí. Has explicado cómo funcionaba el tema del agua, el tema del gas, etc. ¿Cómo haces para tener electricidad? Sí, bueno, en el techo hay dos placas enormes de más de 300 vatios que lo que hacen es recargar una batería que tengo aquí de 150 amperios hora de litio. La batería está escondida por ahí abajo. Y luego todo el sistema eléctrico, el resto, digamos, sí que se puede ver aquí. Desde esto que es lo que hace que mientras conduzca también cargue la batería. Este es el pequeño ordenador al final a donde se conectan las placas solares. Y luego este es el pequeño ordenador que gestiona todo. Un sistema completo de SP Camper que la verdad es que estoy encantado. O sea, normalmente para las 11 o 12 de la mañana tengo la batería llena. Aún así me consta que has tenido problemas con el sistema eléctrico. ¿Cómo lo solucionaste? Sí, sí, he tenido. Pues gracias a ti, gracias a Bluetti, me trajiste aquí una batería. La enchufamos a la toma exterior y ya ha empezado a funcionar todo el sistema. Íñigo está con problemas en su camión. Bluetti, has solucionado todos tus problemas, ¿eh, Íñigo? Claro que sí. Vale, pues ahí va. Y de aquí voy a sacar los cables y vamos a conectar la batería. Bueno, y voy con estas pintas porque acabo de llegar de montar en bici. 120W, 130, 150, 170, bien, bien. Esto lo ha conectado Íñigo ahí que tiene una toma. Y a ver cuánto empieza a consumir tu camión. A ver. Ya está diciendo que aquí está cargando, 345W, a ver qué nos está diciendo por aquí en la Bluetti. Pero ahora sí, ahora está, en vez de ciento y pico, está chupando bien. Está consumiendo bastante, pero lo que estamos haciendo es cargar la batería del camión de Íñigo. Sí, no hay algún problema que de mis placas solares no está cargando. Y con este inventillo que me has traído aquí, estás ayudando, gracias. Pues ya sabéis, hace 70. ¡A tope! Código de descuento, 50 euros, por si quieres llevar una en tu camión. ¡Ostras! Por si acaso siempre hay que llevar algo. Pues nada, a currar, ¿no? Ahora sí, por fin puedo trabajar y sacar el mundo adelante. Eso es. Gracias a ti y a Bluetti. Bluetti, 50 euros de descuento con el código que dejo en la descripción del vídeo. Habrá que aprovecharlos. Eso que has sumado por ahí, ¿qué es? Camperizando es lo que te explicaba antes, que es la plataforma donde ayuda a la gente a encontrar un taller de camperización. O sea que si yo, por ejemplo, me quiero preparar un camión a medida o una furgoneta a medida, puedo contactar con... Si entras en camperizando.es, ahí rellenas un pequeño formulario diciendo, bueno, tu nombre, tu número de teléfono, qué furgoneta tienes y qué le quieres hacer. Y entonces nosotros cogemos esa información y se lo enviamos a los talleres que están más o menos en tu zona, que pueden hacer lo que necesitas y que te lo pueden hacer. Porque hay muchos talleres que a día de hoy tienen plazos de entrega de un año o lo que sea. Entonces yo hago un poco ese filtro para echarte un cable sin que pierdas tiempo. Y lo bueno es que no te cuesta dinero, que eso es siempre bueno, ¿no? Está bien, eso está bien. Y si, por ejemplo, yo tuviese un taller o alguien que esté viendo este vídeo tiene un taller y quiere estar dado de alta... Que me escriba cualquier persona que se quiera dar de alta en camperizando, porque al final hay algún taller que me ha dicho, Ñigo, es que el 50% de mis clientes vienen gracias a ti. Entonces sí, efectivamente, pues he hecho un cable a muchos talleres a tener más visibilidad, porque no solo hacemos eso, sino que al final les hacemos publicidad un poco en la web y... Entonces al final tienes diferentes proyectos online, ¿cómo haces cuando tienes que trabajar? Mira. O sea, veo que llevas aquí una silla enganchada con cuerda. Sí, con esta cuerda, pues bien, no sé, algo mejor tendré que poner. Pero bueno, la idea es, abro esto así, como lo que te decía. Y lo que me gusta es que es muy rápido de hacer, ¿no? Porque al final es coger el ordenador, conectarlo por cable, aunque en realidad funciona también de forma inalámbrica. Normalmente lo encajo esto por aquí. Trabajo. Mira, ahora, por ejemplo, algo negativo que puedo tener es que aquí no hay mucho espacio, ¿no? Que, a ver, yo estoy comodísimo, tengo espacio de sobra, normalmente es más, me pego. Pero en el futuro camión, que es casualidad lo que se está viendo aquí, pues la idea es tener más espacio entre la silla y el sofá. Porque esto será medio metro más ancho este camión. La idea va a ser la misma. Un sofá aquí cerca de las puertas y aquí el monitor con esto. Lo que sí que quiero poner aquí es un cristal, ¿vale? Para, bueno, un cristal, una puerta de cristal para esos días de lluvia, frío, viento... Si la gente quiere seguir un poco el proyecto que estás haciendo, ¿dónde pueden seguirlo? Bueno, en Viajando Simple, en redes sociales estoy por ahí dando un poco la murga. También en el podcast de Viajando Simple voy contando mucho sobre las ideas que tengo, sobre por qué, sobre qué miedos tengo, por qué he hecho este cambio. O por qué cada vez viajo menos o viajo más despacio. Entonces veo un poco que vives viajando y tienes este estilo de vida gracias a Internet, pero ¿alguien podría tener este estilo de vida sin dedicarse a Internet? Sí, me he entrevistado a un montón de gente que al final trabaja por temporadas, bien, yo que sé, como un profesor de español que trabaja o un profesor de esquí o de surf, trabaja mucho tres meses y luego pues está de vacaciones. O sea que no hace falta trabajar por Internet. Ahora, 2024, yo conozco a mucha gente que vive viajando gracias a Internet, pero cuando empecé a viajar yo en furgoneta conocí a mucha gente que vivía así y no trabajaba por Internet. Es una opción más, pero hay 20.000 otras, ¿no? Yo cuando vivía en Australia, yo trabajaba para el ejército, iba a clases y vivía en una furgoneta. Claro, habrá gente que te dirá que tú vives así porque te han echado de casa o cualquier cosa similar o te dirán que es precario, pero por lo que nos cuentas entiendo que es un poco una elección que has tenido tú porque te gusta. Totalmente, para mí esto era un sueño. Entiendo que para muchas personas vivir así sería una pesadilla, pero para mí concretamente, pues esto es el sueño que yo he tenido durante mucho tiempo. Poder estar donde quieras, cuando quieras, con quien quieras también, para mí un absoluto sueño, ¿no? Estar en invierno en Canarias, en verano ir, yo que sé, a Escocia, a Noruega, a Suecia. No sé, o sea, me cuesta entender a la gente que no lo ve como yo, pero bueno, efectivamente la hay y mucha. Entonces, si alguien quisiese, por ejemplo, vivir en un vehículo así, pero sin necesidad de estar viajando, ¿sería posible? Sí, claro. Hay mucha gente que vive en una ciudad, pero en un camión, en un vehículo así, sí, sí. ¿Crees que es más económico vivir así que vivir en una casa, por ejemplo? Muchísimo más, claro. Al final no pagas alquiler, entonces creo que es uno de los mayores gastos. Y luego mucha gente dice, no, la gasolina es carísimo y más con un camión así, ¿no? Bueno, este camión consume unos 12 litros a los 100, mi furgoneta de antes consumía 8 litros a los 100, pero en dinero me gasto lo mismo. ¿Por qué? Porque hago menos kilómetros. Al final todo depende de cuántos kilómetros hagas. Yo estoy haciendo unos 10.000 kilómetros al año, más o menos, y cada vez, cada año va bajando eso, ¿no? ¿No gastas mucho combustible yendo a trabajar? No, la verdad es que no. También comida, pues al final cocino bastante, tengo mucho tiempo, y cuando tienes tiempo y te gusta cocinar, pues es muy barato comer. Mucha gente le sorprende, pero yo creo que en comida estoy gastando una media de 150 euros al mes de supermercado, digamos, sí. Y cuánto tiempo más vas a estar viviendo así, ¿no? ¿Crees que llega un momento en el que hay que asentar un poco la cabeza y ese tipo de cosas? Hombre, ese es el plan. Familia, hijos, no te planteas, no sé, el camión este que mostrabas antes que te estás preparando más grande es porque tienes en mente tener hijos o algo así. No, no, la verdad es que no. A ver, nunca se sabe. Yo hace unos años estaba convencido de que quería tener hijos. Ahora no. No lo sé qué va a pasar dentro de cinco años. Yo cuando empecé en 2018 estaba convencido de que esto no me iba a durar mucho, de que al año, a los dos, que me iba a cansar. Pero iban pasando los años y cada vez me sentía como mejor. Mientras sea feliz haciéndolo, lo haré. El día que no, pues ya pensaremos otra cosa y espero estar haciendo lo que me haga feliz en ese momento. Pero también por eso podrás tener este estilo de vida, ¿no? Porque no tienes cargas, por así decirlo. Entiendo que una familia que, alguien que tiene hijos, no puede tener un estilo de vida en el que viaje o ponerse a intentar emprender para ganar dinero online. Por supuesto, cuando solo dependes de ti mismo es todo más fácil. Pero bueno, mira, en el podcast de Viajando siempre entrevista a un montón de familias que lo hacen de una forma u otra. Y además cuando son dos, dos miembros de la familia, también muchas cosas son más fáciles, como el generar dinero. Porque al final no consumes el doble, no gastas el doble y puedes generar el doble de dinero, ¿no? Una persona puede trabajar, otra no. O puede haber un equipo de trabajo. Entonces, yo creo que se puede. Un tipo de viaje diferente o, bueno, sí, una forma de trabajar diferente, pero se puede. ¿Qué crees que es lo que diferencia a las personas que logran tener este estilo de vida, ya sea vivir viajando o ya sea generar ingresos por internet? ¿Qué diferencia de las personas que consiguen todo eso a las que no lo consiguen? Pues echarle huevos, yo creo. Básicamente esa es la diferencia. No es que los que lo hacemos tengamos algo diferente, sino que igual somos un poco más inconscientes, como bien me ha dicho siempre mi padre, que soy muy inconsciente por tomar las decisiones que hago y hacerlo. Creo que a muchos nos da miedo de, hostia, cómo voy a ganar dinero y no sé qué y tal. Es verdad que hay que atreverse a hacerlo, pero creo que no conozco a nadie que lo haya intentado y haya dicho, ostras, me arrepiento de haberlo intentado. Y luego mucha gente también nos damos cuenta de que es más fácil de lo que pensábamos. Yo en 2018 estaba cagado de miedo. Y al final pues vas viendo gente que lo hace de diferentes formas, pruebas cosas y tal. Y si tienes ganas y de verdad es un sueño, pues yo creo que luchándose se puede hacer. Por lo menos hay que intentarlo. Siempre existe el riesgo de fracasar. Pero si no lo intentas, más vamos. Pero si no lo intentas, nunca vas a saber si podrás o no. Y yo personalmente no creo que sea fácil, pero bueno, posible es, a la vista está. Y bueno, nos has contado que tú empezaste en una furgoneta que era mucho más sencilla. A vivir en una furgoneta, efectivamente, que no tenía ni segunda batería. La nevera, pues metíamos hielos. En una furgoneta de los años 80 que me costó como 3.000 euros o algo así. Ahora vale, están más caras, pero bueno. Lo bueno de las furgonetas además es que hay todos los precios. Puedes tener algo increíble como esto o puedes tener una furgoneta baratísima y ser feliz. Porque yo creo que al final, si lo que te motiva es viajar y tal, no hace falta todo esto. Igual con el tiempo, pues vas queriendo más cosas. Tienes o has tenido un montón de podcast, ¿no? Sí, hombre. Tuve uno muy conocido que se llamaba charlando y viajando. No sé si te sonará. Algo me suena, algo me han dicho. Habrá gente que conozcáis a Íñigo. Otros no. Íñigo y yo nos conocemos desde hace tiempo. Él me entrevistó para uno de sus podcasts y a raíz de eso, pues tuvimos un podcast juntos que se llamaba charlando y viajando. Duró dos añitos. Sí. Acabó. Se quedó en el stand-by. Pero bueno, ahora igual algún episodio volvemos a grabar, ¿no? Espero que sí. Hay mucha gente que lo está pidiendo, así que grabamos algo, ¿no? No sé el qué. Voy a invitar a la gente que nos diga sobre qué. Pero luego es que tienes otro podcast que se llama Emprendiendo y Viajando. Sí, soy un poco pesado con esto de los podcasts. Pero sí, también tengo otro buen amigo, Carles, con el que hablamos, bueno, de viajes y de emprendimiento mucho. Sí, lo pasamos muy bien. Eso es lo más importante. Al final tenemos mucho cachondeo y está guay. Antes hablaban sobre todo de emprendimiento. Y ahora que no existe charlando y viajando, hablan de más cosas. Sí. Entonces yo os recomiendo que a todos los que os gustaba charlando y viajando, empecéis a escuchar Emprendiendo y Viajando, que es el nuevo charlando y viajando. Sí, sí. La verdad es que se parece, sí. Te he cambiado por otro, pero... Habrá enlaces a todo en la descripción del vídeo. Sí. Y quería preguntarte también. Entiendo que si vas a acabar con un camión nuevo, ¿qué va a pasar con este? Pues lo venderé. Sí, todavía... Bueno, estoy ahora buscando el camión. Ahora cuando vaya a la península ya, pues empezar a mirar camiones más grandes, más altos, más anchos y todo. Y este lo venderé. Sí, todavía no sé exactamente cuándo, pero sí, sí, lo venderé. Y ¿avisarás de ello en algún sitio? Sí, bueno, al final probablemente en redes sociales, en Viajando Simple lo comentaré o por el email, porque todos los viernes suelo mandar unos trucos por email y ahí en la newsletter esa que mando en esos correos, pues por ahí avisaré. Pues oye, muy bonito tu camión. Gracias. Veo que por aquí también tienes algunas cositas interesantes como la forma de colocar los tarros, los cuchillos... Esto que entiendo que es un espejo que hace un poco sensación de ventana y gana esa amplitud, ¿no? Sí, la verdad es que se me ocurrió y me gusta mucho cómo ha quedado. ¿Y las plantas son de verdad o de plástico? Bueno, hay una mezcla. ¿Y en la nevera guardas mucha cosa? La puedes abrir si quieres. Es muy pequeña, entonces siempre está llenísimo. Más que nada quiero ver si has guardado el vino y la Coca-Cola para los calimuchos. Ah, no, no. Todavía no. Pues habrá que ir pensando en eso, ¿no? Hombre, habrá que hacer unos calimuchitos. He visto que no tienes ningún armario grande. Sí, la verdad es que mucha gente dice, ¿y dónde guardas tus cosas? Bueno, tengo un montón de espacio de almacenaje, sobre todo en comparación con las otras furgonetas. Pero sí, ya ves, aquí tengo varios armarios. Los dos primeros son de ropa. Aquí guardo pantalones, camisa, toallas y bañadores. En realidad, en este, hay esta cesta con ropa, pero el resto no es ropa, calcetines y tal. Y luego estos dos ya son de cosas varias. Este es de comida. Bueno, comida, en realidad todo esto son tés y cosas. Comida, bueno, el sistema eléctrico que ya hemos visto antes. Y luego tengo aquí también estas cestas con comida. Pero bueno, en realidad, pues... Esta, por ejemplo, la suelo dejar para los invitados. Esta cesta y esta. Esta, por ejemplo, pues ya ves, está prácticamente vacía. Por aquí también hay un montón de espacio de almacenaje. Aquí dentro, ahí... Tengo ahí chancletas, zapatillas. Y lo que te decía, debajo de la cama hay un montón de espacio, ¿no? Para dejar la cometa del kite, del kite surfiesto, sí. La ducha veo que va con una cortina, ¿no? Exacto, sí. Se cierra así y la verdad es que está guay. O sea, es muy, muy ancho y no se moja nada afuera porque lo del suelo está un poco levantado. La gente te va a ver por la ventana mientras te estás duchando. O tú a la gente. Yo les veo perfectamente. Si es de noche me verán, pero estos cristales son tintados. Entonces, desde fuera, siempre y cuando no haya más luz dentro que fuera, no me ven. Tiene un montón de ventanas. Tiene ocho ventanas en total y tres de ellas miden metro y medio. Buen skate ese, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que es un vicio. Un skate eléctrico... Estoy muy enganchado. Me gustaría una última cosa y es que nos enseñes un poco lo que es tu coche. El coche es al vehículo por fuera, te lo tienes. Claro, porque aquí solo hemos visto la caja. ¿No se puede pasar desde aquí hasta el coche? No, la verdad es que no. ¿No te parece que es un poco incómodo? En una furgoneta sueles poder pasar adelante para el vehículo. Yo he tenido furgonetas de los dos estilos y la verdad es que, a ver, pues sí que es más cómodo poder pasar. Pero también, pues tiene pegas, ¿no? Como que la distribución que yo quería no hubiese podido ser. No hubiese podido tener tres asientos como tengo ahora adelante. Cosas buenas y cosas malas. Al fin y al cabo es como en una casa, ¿no? En una casa tú no pasas directamente de la casa al coche. Exacto. Pues ya está. Sí, luego también depende mucho de cuánto conduces, ¿no? Si te estás moviendo todos los días, igual ese paso es muy cómodo. En mi caso, yo puedo estar una semana en un sitio. Entonces, también tenerlo dividido hace más que esto sea una casa y lo otro sea un coche. Vamos a echar un vistazo a la máquina. ¿No es un poco incómodo tener que estar guardando siempre esta escalera? La verdad es que es súper cómoda la escalera. Sí, yo estoy encantado y es una de las cosas que me gustó a la hora de comprar la caja. ¡Qué bueno! ¡Qué sencillo, sí! ¿Y las puertas? Las puertas, nada, pues también van agarradas aquí. Y se cierran. Y este camión antes lo que hacía era llevar flores en Murcia. ¡Ah, qué bueno! Lo compré en Murcia, sí. Creo que también te vendrá bien a veces si no quieres que te dé el sol mientras estás trabajando en la oficina, ¿no? Sí, tal cual. A veces cuando... Si sé que voy a trabajar mucho, intento aparcar en un sitio donde sepa que el sol no va a hacer este trayecto, ¿no? Pero si por lo que sea no me he dado cuenta, pues cierro alguna puerta o tengo también como un mandala que pongo para cubrir todo esto. Sí, hay posibilidades. Bueno, esto hemos dicho que tiene en total 4 metros de caja. 4,30 y en total hace casi 6 metros. 6 metros. Sí. El depósito de agua que te decía antes, los 100 litros van aquí. Y luego el gas que te decía también para rellenar, pues se rellena por aquí. O sea, tú coges como con una manguera en la gasolina. Eso es, la manguera directamente se pone aquí a correr. Entonces la salida del calentador de agua. Luego tengo una ducha también aquí que uso mucho para después de bañarme en el mar o lo que sea, para quitarme la arena o tal. También el agua limpia se rellena por aquí. ¿Se puede levantar? Sí, por supuesto. Ah, va con llave. Va con llave. Para que no te roben el agua. Sí, o para que no me metan cosas raras. Nunca se sabe. Y bueno, el camión es un Nissan Capstar. Mira, aquí como llevo también a algún tipo, pues ya tengo la ducha preparada, que la suelo tener ahí guardada, pero sí, ¿no? Muy bien. ¡Epa! Buen camión tiene, ¿eh? Me está calentando la cabeza. Igual tengo que pasarme yo un camión. Oye, siento decirte, todo el lujo que tenías ahí atrás, aquí se pierde. Sí, la verdad es que sí. Y toda la limpieza que tenías ahí atrás, aquí se pierde también. Bueno, no se nota mucho. Sí, sí, algo hay de mierda, sí. Bueno, a ver, la realidad es que este camión ahora ha estado un mes y medio en navidades, que lo dejé un poco aquí abandonado. Y también dije, mira, no lo voy a limpiar porque así llama menos la atención, ¿no? O sea, en mi cabeza, como algo nuevo, limpio y bien cuidado, es más robable. Lo que pasa es que lo suyo hubiese sido a la vuelta haberlo limpiado. Y nada, pues aquí estamos. En mi cabeza algo sucio es algo abandonado, que es más susceptible de... Depende, no sé, me encanta el techo. El techo yo creo que es lo más bonito de todo el camión. Sí, es el nuevo estilo. Es el estilo que se está llevando ahora así como con este. ¿Vintage? No, se me cayó el otro día el techo. Se desplomó. Y nada, tengo que ir a ver qué hago. Bueno, cuando digo el otro día, digo hace unos meses. Muy bien. Pues nada, está curioso tu camioncito. Sí. ¿Nos vamos? Venga, vámonos. ¿A dónde quieres ir? Pues al siguiente vídeo, en el que le voy a contar a toda la gente. Ahora hemos contado un poco tu historia, pues en los siguientes voy a contar mi historia. Hostia. Pero desde cero. Voy incluso a contar cuánto gano. ¿Cuánto va a ser eso? ¿Cinco horas de vídeo? Pues van a salir unos pocos vídeos. Es un formato diferente, así que si no queréis perderoslo, activar todas las notificaciones. No solo hay que estar suscritos, sino que hay que activar todas las notificaciones, porque como es un formato un poco diferente, si no hay YouTube, luego no es. Importante. ¿Tú nos vas a ver? Hombre, por supuesto. Yo quiero saber cuánto ganas. Os dejamos enlaces por ahí en la descripción para todas las cosas de Inge. ¡Ale! ¡Adiós! ¡Nos vemos en otro sitio! ¡Chao! Ahí se va con su casa rodante. Ya sabéis, próximamente más vídeos. No os los perdáis.